Música Ok, ¿habéis empezado a bailar? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Y por qué cojones habéis hecho eso? Porque nuestro cerebro es inteligente Y lo que nuestro cerebro considera como algo interesante y como algo importante en la vida De repente crea esa emoción Entonces, nuestro cerebro siempre actúa con un principio de la neurociencia que se llama neuroasociación Y es que a los eventos positivos en nuestra vida los catalogamos como algo positivo Y cuando de repente revivimos ese mismo evento, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué se activa? Cuando vosotros escucháis esta canción, ¿qué se activa dentro de vosotros? ¿Una emoción positiva o negativa? ¿Por qué? Porque estáis en la mentoría privada, porque estáis con nosotros, porque habéis escuchado a Zbani, porque os gusta X Entonces, todo lo que nuestro cerebro considera que es positivo Rápidamente activa una serie de componentes en nuestro cerebro que liberan dopamina ¿Y la dopamina qué es lo que hace? Nos hace sentir bien, genera placer y entonces nos activa Pero efectivamente también hay eventos en nuestra vida que han sido negativos Y qué es lo que ocurre cuando volvemos a revivir eventos que parecen ser similares a los eventos negativos que hemos revivido anteriormente Que genera rechazo, que nos apartamos, que nos dan asco y los evitamos Entonces, ¿cómo demonios podemos entrar en estado? Empezando a utilizar elementos que activen en nuestro cerebro emociones por asociarlas a eventos positivos Pero os voy a decir algo que tiene mucho que ver con lo de Matías ¿El estado es algo con lo que se nace o el estado es algo que se construye? Fantástico, solamente lo ha dicho hijos de puta El estado es algo que se construye Y entonces, ¿cómo se construye algo? Si yo no tengo una casa y tengo un terreno vacío, ¿cómo edifico una casa? Accionando, tomando acción Pongo ladrillo, pongo ladrillo, pongo ladrillo ¿Y qué significa accionar? ¿Qué significa? Trabajar y tomar acción Y cuando yo tomo acción y cuando me muevo Porque cuando yo tomo acción me tengo que estar moviendo Sí o sí, ¿qué es lo que ocurre? Que la propia acción crea una emoción La acción crea una emoción Si tenéis un cuaderno o si tenéis un móvil Ponerlo, acción y una flecha, emoción Porque si yo no me muevo Si yo estoy todo el rato pensando El análisis causa parálisis Sin embargo, la acción crea la emoción Si yo no estoy emocionado por hacer algo Y estoy todo el rato analizando Y estoy todo el rato con prejuicios Y estoy todo el rato pensando Al final voy a estar más en mi cabeza Que en la emoción que quiero generar Sin embargo, cuando yo me doy permiso Para apagar mi cerebro Y darle al puto botón de off Y empezar a disfrutar Y empezar a bailar Y empezar a pasarlo bien O empezar a hacer lo que a mí me gusta Que es lo que ocurre Que desde ahí mi emoción empieza a subir Y la emoción que yo tengo dentro Es justamente la que le contagia A la persona que tengo delante Pero eso es justamente lo que la gente Que está estudiando seducción hace mal ¿Cuántos de vosotros habéis leído Libros de seducción? Como el 70-80% Tengo curiosidad ¿Cuántos no habéis leído Ningún libro de seducción? Bien, os felicito, bro Si estáis aquí Un aplauso para vosotros O sea, yo ayer hablé de una cosa Y es que todos nacemos seductores Es justamente lo que hablé En mi conferencia gratuita Pero hay que entender Un principio básico No hace falta ser seductor O estudiar seducción Para convertirse en un buen seductor Hay gente que nace con esa habilidad Porque no tiene los prejuicios De su familia De sus amigos Y no tiene esas creencias negativas Que le limitan A la hora de actuar con las mujeres Es cierto Y hay muchos chicos Que a lo mejor son amigos vuestros Y a lo mejor vosotros le veis Que están interactuando con mujeres Y cuando les veis interactuar ¿Qué ocurre? Que decís ¡Qué crack! ¡Qué crack! Dices ¿Qué? ¿Has visto a Lóvaro Reyes? Y dices No Nunca he escuchado de él Y de Mario Luna No, tampoco Y no ha habido nunca nada En su vida Sin embargo es algo que surge en él ¿Por qué? Porque tiene las creencias adecuadas Y sobre todo Porque no se piensa las cosas dos veces La mujer Te va a ver siempre Tan atractivo Como tú te sientas atractivo contigo mismo No hay más Y no cuando Hablo atractivo No solamente hablo de nivel físico Hablo de ¿Qué cosas tienes para aportar a una mujer? ¿Por cuántas cosas te estás valorando tú? ¿Te valoras solamente por cómo te ves al espejo? ¿O te valoras también por tu inteligencia? ¿Por tu actitud? ¿Por tus pasiones? ¿Por tus logros? ¿Por tus sueños? ¿Por qué te valoras tú? Hasta que no te des cuenta Que tú eres mucho más que un físico Jamás Vas a poder conectar con una persona Porque estás desconectado de quién eres en ese momento Entonces la respuesta que os quería dar Es que No hace falta estar en estado para interactuar Lo único que hace falta es Tomar acción Y para eso os voy a poner un simple ejemplo Voy a coger esta silla A la mierda mi portátil Se ha dado una buena hostia Y os quiero poner un simple ejemplo Hay muchas veces que nosotros Intentamos ponernos en estado ¿Verdad? ¿Cuántos de vosotros os habéis intentado poner en estado alguna vez Y no lo habéis conseguido? Fijaos No, miraos, miraos, miraos No le bajáis tan mal, miraos Ok Os voy a poner un simple ejercicio Y es muy simple Estáis sentados, ok Intentad levantaros de la silla Intentad levantaros de la silla No, te has levantado No lo has intentado Hijo de puta Todos los que habéis levantado Se habéis levantado No lo habéis intentado Intentad levantaros de la silla El intento no es una acción Es simplemente un intento El intento simplemente es La antesala del fracaso O lo haces O lo intentas ¿Entiendes? Y lo intentas es igual a no lo haces Eso lo podéis poner en un recuadro ¿Ok? Eliminar la palabra intentarlo Toda la gente que intenta algo en su vida Nunca consigue nada Siempre se queda en un intento Y el intento es vivir completamente En la mediocridad ¿Quién de vosotros quiere ser mediocre? Nadie levanta la mano ¿Quién quiere tener éxito? Dejar de intentar las cosas Y empezar a tomar acción en vuestra vida Cuando veáis a una mujer que os gusta No digáis Voy a intentar hablar con ella Ve y habla Que a lo mejor te dice que no O a lo mejor te dice que sí No tiene ni puta idea No tiene ni puta idea No tiene luz